Y bien amigos de su canal El Salvador En el campo como están Esperando siempre que estén bien Y siempre pendientes de estos videos Miren que ha habido un pequeño temporalito Así es que si ven un poco lodoso el terreno Es por eso verdad Se comprende, se entiende Así es que aquí estamos siempre Para los que he recibido muchos mensajes De los que están buscando ganado gear Pues bien aquí hay Miren en esta es una de sus opciones El ganado gear Ese que es tanto bueno para leche Como resistente al trópico Ese es lo que tenemos acá Y como he dicho en otros videos Es para que si usted quiere mejorar su hato Y ahorrarse añitos Pues puede adquirir los animales ya desarrollados Y de ahí pues a partir de ir mejorando Pero ya comprar un animal ya hecho Ya con toda esta genética Ya le ahorra bastante En lo que refiere a tiempo Estamos desde el rancho La esmeralda de Don Jovel Así es que van a quedar ustedes acá Con las imágenes Porque yo tengo que dedicarme a contestar comentarios Que son un montón De los cuales les agradezco Porque me da mucho trabajo Y vamos a tratar ahí de De seguir complaciendo Contestando todo lo que sea necesario Les dejo entonces con el video Con las imágenes Siganlo viendo aquí en su canal El Salvador en el campo Esta es una hija de Oijastán Esta es una hija de Maripá Con bastante belleza racial Y aquí tenemos el maripá Y aquí podemos ver Acá tenemos el tomacho Este es hijo de Un de maripá También Un toro de sangre abierta 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 ¡Gracias! 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 Acá tenemos un lote de novillas y machos de la raza Aguirre. Hay de diferentes genéticas. La primera que tenemos acá es la 24 de cero. Ella es hija de Paco. ¡Gracias! Acá tenemos esta otra. Es una hija de Koi Hastan. Acá tenemos otros machos. Esta que estamos viendo acá. Esta es hija de Kukum de Maripá. Es una hija muy cómica. Con bastante belleza. Muy masa. Y un grado perro. Acá tenemos este macho. Este es tipo de Kukum de Maripá. Un toro de sangre abierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!